¡Ey! ¿Qué tal mastobotes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el episodio número 20 ya de Caoticar, menudo pedazo, episodio 20 chicos Esto que celebrar lo hay que llegar por lo menos como mínimo a 4.000 likes, 4.000 likes para celebrar el episodio número 20 Yo creo que vosotros podéis, ya sabéis que ayudáis un montón a seguir con el canal a tupe y no cuesta absolutamente nada El comentario secreto de hoy es 20, tal cual, 20, me da igual si escrito, con número, lo que sea Hoy se vienen bastante cosas, hemos metido los nuevos tiers, no he jugado todavía nada, o sea, todo lo que vamos a ver en este episodio lo voy a jugar ahora mismo Y bueno, pues se supone que hemos puesto los nuevos tiers, hay 3 tiers nuevos que salen ahora, que no los hemos visto nunca y no sabemos que hacen A los cuales tenemos que enfrentarnos, dormirlos, sacarlas el ADN, enfrentarnos a algos, bla 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 Muchas cosas que vamos a probar ahora, así que espero que lo disfrutéis, vamos allá Eh, ok chicos, vamos a buscar, mirad, vamos a intentar evolucionar lo primero de todo nuestra pedazo de bicharraca Que es la, eh, el Indominus, básicamente La cosa es que tenemos que pelearnos contra unos bichos ahora que no conocemos, que no sabemos que bufo dan, no sabemos que pasa con ellos Lo que debería hacer es el aura de protección contra ellos, pero quizá primero quiero saber lo que hacen ¿Alguien sabe lo que hacen los Night King estos? Es que ni idea, eh Aunque seguro que ya lo probaremos, pero deberíamos hacernos el aura de protección Para saber, para, para, bueno, para estar protegidos Es que no sé que pedirá el aura Eh, si yo pongo Night, el aura de protección Night, vale, aura de Night, ¿qué pide? Pide el aura de Infernal, que eso lo tenemos, y Alpha Weaven Milk O sea, leche de Weaven, esa por lo que tenemos que ir Básicamente, pues antes de ir a por dinos, mientras van respawneando Ya que al entrar he hecho destroy Para que vayan respawneando los nuevos dinos Pues vamos a aprovechar y vamos a buscar Leche de Weaven Bueno, señorito Predator nos va a regalar leche Pero es leche de Predator Del bicho De Predator Hostia, 300, pero ¿cuánta leche tienes? ¿Es que echas leche por las trenzas o qué? Bueno, voy a grafiarme el aura a este Muchas gracias Predator, más toonte ¿Quién? Este aura A ver Nos protege contra el buffo de Elemental, Infernal y Night King, ¿vale? Hay que ir subiéndolo de tier ¿Ahora qué bicho se lo vamos a poner? Pues al que tiene que dormir los bichos Que es la Reaper realmente Es la que tiene que dormir los bichos Necesitamos hacer pociones, ¿eh? Y bastante, solo tengo una Así que lo primero que vamos a hacer es hacer pociones, gente A ver, vamos a ir a evolucionar al Infernal Indominus Vamos a intentarlo Para ello tenemos que conseguir Huesos de Giganoto Night King Indominus Night King y Rex Night King ¿Vale? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, Rex Rex Night King Night King Mira, Indominus Rex Vamos a ir a poner Indominus Rex 35, 77 35, 77, gente Igual el Argentavis lo debería evolucionar, ¿eh? Para poder ir más tranquilo Ok, vamos a dormirlo A intentar dormirlo Legend Vale, ahora salen Más, tres tier más Estoy jodido, gente Porque hay muchas cosas muy fuertes, ¿eh? A ver, tengo una de estas Infernal No debería pasar nada Y tengo el antibufos Tengo una Reaper Infernal Y el antibufos No debería pasar nada Pero esto es Legend Y Legend es dos o tres tier más que yo No sé si dos o tres, ¿eh? Y contra esto no tengo antibufo, ¿eh? Legend es después de Night King O hay otra cosa por en medio, chicos Que no sé si me saca dos tiers o tres Si me saca dos Igual a lo mejor puedo, ¿eh? Si me saca tres Igual ya no Exalt el Griffin Antibufos llevo Solo llevo antibufos en la Reaper, ¿eh? Evidentemente Vale, vamos a intentar Dormirlo Yo desde aquí voy chill, ¿eh? Hostia, el Indominus es muy difícil de dormir, tío Es posible que lo matemos, ¿eh? Es posible que lo matemos No sé si lo voy a matar Lo vamos a matar ¿Qué cojones me está haciendo? No me va a matar, ¿no? No, no me va a matar Lo mato, lo mato yo Night King Heard Vale, eh Tenemos un problema Con el Indominus vamos a... Ah, que he muerto yo Se ve muy raro, ¿eh? Se te hace como un buffo súper raro, tío Dejan radiación Hostia, tengo que ponerme traje, en serio Tengo que ponerme traje anti-radiación Posiblemente, ¿eh? El Fénix este pelado, ¿qué? Vale, está el Night King Luego el Shadow y luego el Legend O sea que el Legend es el tier más alto de los tren nuevos que hemos implementado Night King es el primero que tenemos que hacer La primera ascensión Luego estaría la Shadow y luego la Legend Vale Vamos a tener un problema para esto, ¿eh? Para dormir a... Es que es el Indominus el que da problemas con eso siempre Tiene mucha menos vida que... Que Torpor Los otros no dan ese problema Vamos primero a por los fáciles Night King Rex Night King Rex A ver Este está cerca 39, 69 Está aquí al lado ¿Y esto qué es? Legend Joder Igual hemos puesto demasiados tier, ¿no? Pero claro, es que si es fácil no tiene gracia Legend Este es... Este es... Este me revienta, vamos A ver si lo mareamos un poco Pero bueno, ¿qué agro tiene este bicho? Voy un poco cagado, ¿eh? Voy un poco cagado, gente La Reaper hay que curarla un poquito Es que hay que levearla todavía Es el problema, ¿eh? A la Reaper Fuera Niños Eh... Vale ¿Cuántos millones tengo? 1,4 billones Yo creo que más... No le hace falta más vida, ¿no? 1,4 billones Es de locos Claro, es que no tiene casi melee Por eso me estaba costando tanto dormir al bicho No le había subido todavía el melee Ahora sí, ¿no? Ahora está maxeado Ahora sí, vale Pues vamos con este Rex Ven aquí, Knight La radiación al acercarme, LOL Me va a matar a mí otra vez, ¿eh? Pero bueno, mira ahora qué rápido lo tumbo Vale Rex sin problema El Rex como tiene tanta vida es muy fácil ¡Hostia! Un lobo Night King Dire Wolf ¡Qué guapo, loco! Me voy a morir Me voy a... Lo farmeo, ¿eh? Me voy a morir, gente Me muero en casa No pasa nada Me muero en casita, gente No voy a gastar la poción Prefiero morir y ya está No pasa nada ¡Uy! No he muerto No he muerto por un pelo Pero ahora no quiero estar aquí Con el corazón a mil, ¿sabes? Vale, hemos conseguido Un huesito de... De lobo Porque sí Por la cara, ¿no? Oye, pues... Está complicado por el hecho de que te va matando A no ser que tengas un traje El traje tech me protege, gente El traje tech... El traje tech me protege, ¿no? Voy a tener que ponerme el tech Por eso me dieron el tech Aunque sea armadura normal Aunque sea armadura normal Te protege Entonces sí que renta Llevar la... Lo que pasa es que esa armadura no... O sea, voy a morir de un toque Con lo que sea Pero bueno Lo importante es que encima de la Reaper Voy a estar protegido No, wey Me faltan... Me faltan los pantalones Me faltan los pantalones, gente Peche, sí, aquí están Aquí están Me estaba rayando, vale Ok Pues vamos full tech Full tech, gente Full tech Super Saiyan 3 Claro, ahora hay que pillar elementos Y no Es que y si nos dan un traje mejorado Seguramente en la siguiente evolución Nos dan otro traje Así que no me voy a rayar, ¿eh? Ahora mismo con el traje Lo que sí vamos a hacer Es ir a por el siguiente bicho Tenemos el Rex Vamos a por el Giga... Hostia, Giganoto e Indominus Nos van a dar el mismo problema, tío Y no tengo dardos, ¿eh? Infernal, dart y... Night King, dart Si puedo hacer algunos y todo Dos Night King, dart 80.000 de torpor ¿Qué necesito para hacer uno más? Night King narcótico Bueno, llevamos media hora crafteando Para llegar a 15... A 15 dardos, tío A 15... Bueno, espérate 15... 15 de esto Espérate que ahora podemos... Que podamos hacer los dardos, ¿sabes? Dardos Night King Eh... Hemos podido hacer... Pues 15 Pues 17 dardos Night King Que dan... 80.000 de torpor Cuidado, 80.000 de torpor Y con el dardo que nos... Con el... Con el este que nosotros tenemos Son unos 100.000 Puede que un poquito más de 100.000 Bueno... Bueno, algo se puede hacer Podemos hacer otra tirada Pero tenemos que esperar A que se sigan haciendo más narcóticos La verdad Tenemos que esperar A que se craften más narcóticos 100k das con tu rifle Sí, más o menos 100k Entonces... Bueno Luego tenemos a alguno de estos Que puede dar algo más Pero bueno, ahora mismo Pues... Teníamos una potencia De 1.600.000 Ni más ni menos 1.600.000 si no fallamos Así que... Podemos probar Apurando a ver si podemos hacer uno Y es que hay que hacer 3 Indominus Eh... Night King Indominus, chicos Vamos... Vamos a por uno de buen nivel A ver si tiene Buena proporción 49 36 49 36 También hay algunos Que si les da mejor o peor Lo traen más rápido O menos rápido Tal Y hay que ver eso también, eh Vale Claramente aquí no es Entonces tiene que ser en otro mapa ¿Qué mapa hay aquí? Pues aquí puede ser Asgard O... Yo creo que va a ser Jotunheim Esto es Shadow Rock Drake Tío No No jodas Le di en toda la cabeza Me está como mirando Como mirando fijamente Le di Ahí, ahí Ven, 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 ven Tiene un millón de vida Y 5 millones de torpor Es que no se puede dormir, eh Esto Cuidado, cuidado Que lo duermo No puedo Todavía tengo que darle un poquito más Vale, 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 vale No te mueras Vale Me ha roto la armadura Y ese no era Ese era una cría Es una cría pequeña El otro estaba casi, tío Estaba casi, loco Voy desnudo, eh Voy con esta armadura Aunque me dé radiación, eh Que me mate Pero es que la otra Me la ha roto de un bocado Literalmente me la ha roto De un bocado, tío Le quedó un pelo, eh Para dormirse Le quedó un pelo Para dormirse ¿Qué coordenadas era? 40 y pico 30 y pico era, ¿no? No, no, no Se ha muerto Está a un hilo Está a un hilo De dormirse Está a un hilo De dormirse ¿Se duerme? ¡Se durmió! ¡Se durmió! No te creo Me ha costado solo un dardito Y bueno Y el otro que he desperdiciado ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, irá por otro Hay que coger Tres de cada, tío Molaría poder viajar Al otro plano Exactamente en la misma posición En la que estás, eh Para cuando te pase esto, tío ¿Cómo va este? 1,2 millones 4,7 Uf Este creo que está difícil, eh Hay que pillarlos De un nivel alto, tío No, gente Vale, tranquilo, tranquilo No mates al otro bicho Qué guapo este, ¿no? No, no la mates A ver No sé No sé, gente Uf 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 Que llego, eh Igual la mato, tío Es posible que la mate Hay algunas cubitas Quiero darle algunas cubitas Pero no le quiero dar de lleno Voy a curar Porque me están metiendo Bastante desangrado, eh No, le voy a dar de lleno ¡Vale! Lo dormí justo antes de matarlo Lo dormí justo antes de matarlo Oh my god Oh my god, gente Oh my god, gente Tenemos mitad farmeada la evolución Eh, vale, gente Se nos está complicando Tenemos ya casi la evolución Del, del, del Indominus Estamos, por cierto, en otro día Por cierto, perdonad Que me he retrasado un poco Con el vídeo esta vez Eh, estamos aquí Mira, nos quedan solo 3 giganotos Para poder evolucionar al Indominus Al siguiente tier Por fin Pero es que es súper, súper difícil Hacer esta movida No es un bueno o mal que le he dado Tú, porque ese dardo Vale muchísimo dinero Creo que se va a poder dormir Sin darle ninguno más Tengo unos dardos muy potentes Pero que me ha costado muchísimo tiempo Así que Si no lo gastamos Mejor Bueno Nos quedan dos más Eh, es que no da O sea, literalmente no da para dormirlo Solo con, con la Reaper Y mira que Le metió 4 millones y medio Teniendo un millón de vida al bicho, eh Le metió 4 millones y medio de torpor Ahora voy a morir Bueno, nos vemos ahora cuando tenga todo Bueno, chicos Estamos nuevamente en un nuevo día Llevamos como 4 días Para poder sacar un episodio De verdad O sea, perdón que estos días no hayáis tenido vídeo Pero es que Está costando muchísimo El avance de la serie O sea Vamos a hacer algo para solucionar esto Ya que llevo ya varios días Que estoy solo en la tribu Que no entra nadie Y tengo que hacer Todo yo Y cuesta muchísimo avanzar Tengo prácticamente ya farmeada la evolución Pero este mod Es un mod que pide Demasiado materiales Y demasiadas cosas Para una evolución Y No estoy podiendo sacar contenido O sea, literalmente Llevo como 8 o 9 horas Para 15 minutos de vídeo ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer En este vídeo Vamos a unificar la tribu Con Super y Patito Que son mis vecinos Los vamos a unificar Para intentar hacerlo todo Un poco más rápido Ellos van exactamente En el mismo tier que yo En el tier Infernal Para Night King ¿Vale? Todavía no han evolucionado Nada de Infernal A Night King Igual que yo Literalmente van exactamente Igual que yo Y ellos sí que Lo que quieren hacer Es evolucionar Al Griffin A Infernal Y Night King ¿Vale? Mira, aquí está Super Yo tengo prácticamente Todo farmeado Para evolucionar El Indominus Solo me quedan corazones Y ellos me han dicho Que tienen prácticamente Todo para evolucionar Al Grifo Entonces De momento Como ya sabéis Hemos dejado un poco atrás El Shadow Mane El Managar Porque no me da Para subir todo Es imposible ¿Vale? Entonces vamos a centrarnos Un poquito Quizá en el Indominus Y en un Volador En un Volador Que si ellos tienen Más o menos hecho Para hacer el Grifo Pues seguramente Vayamos a por el Grifo ¿Vale? Iremos con el Grifo La Reaper Que también hay que evolucionarla siempre Y el Indominus Y ya después vamos a ver Que vamos metiendo Y demás Igualmente Con gente del Server Cuando se pongan A nuestra escala Porque claro Han entrado suscriptores Y van a seguir entrando A la serie Pero Como cuesta tanto trabajo Todavía no van en la tier Que vamos nosotros Entonces cuando Empiecen a igualarnos A que seguramente Habrá suscriptores Que dentro de poco Ya nos igualarán Podemos intercambiar Dinos En plan ¿Vale? Vosotros tenéis tal Dino Nos lo Nos hacéis una copia Nosotros hacemos una copia Del nuestro Y ahí podemos ir probando Un poco más Dinos ¿Vale? Si era la idea De poder ir probando Por ejemplo Si Predator evoluciona uno Que nos deje probar ese Nosotros le clonamos Un Indominus Nos clona un Rex Por ejemplo O luego otro suscriptor Nos clona otro Dino Lo que sea ¿Vale? La cosa es que ahora Que vamos a ser 3 Vamos a poder avanzar Un poquito más ¿Vale? Nos repartiremos un poco El farmeo Veremos como lo hacemos Pero yo solo ya Estaba que no puedo No puedo sacar vídeo De hecho Llevo ya semanas Que no subo vídeo diario Llevamos ya semanas Que no podemos subir vídeo diario Más que nada Porque es imposible En esta serie ¿Vale? En otras series Es más viable Porque el avance Es mucho más Continuo Más seguido Pero en esta serie Este mod Está muy complicado A nivel de farmeo Y todo eso Y pues mínimo Mínimo Necesito dos días Para un episodio ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Que en esta serie No es que esté jugando menos No es que esté trabajando menos No es que esté editando menos Es que es mucho más lento Y hay muchas más partes Que no estáis viendo La mayoría de farmeo De farmeo No la veis Os enseño algún farmeo En específico De algún bicho Cuando subimos de tier y tal Pero la mayoría de farmeo La estoy quitando Pero son horas Horas que me cuesta farmear todo Para evolucionar los bichos Y es algo que vosotros En Youtube no lo veis Pero para que sepáis Que estoy subiendo menos vídeos En esta serie Porque no puedo No doy abasto ¿Vale? Entonces ahora Intentando unificar tribus Vamos Yo creo que vamos a ir Un poquito más rápido Y a ver si podemos subir Por lo menos Vídeo un día sí Un día no Un día sí Un día no Me conformo Con subir una vez Cada dos días Me conformo en esta serie Y bueno Nos queda bastante serie Por delante todavía Así que bueno Eso sí que vais a tener Contenido Pero a ver si podemos Subir un poquito el ritmo Bueno Vamos aquí con estos señores Patito Malísimo ¿Qué hacéis? ¿Cómo unificamos las tribus? Tenemos que esperar a Super Que lobo más guapo Ah que tenéis un infernal lobo El gil infernal está got Bueno Mientras que entra Super Y demás Lo que vamos a hacer Es ir a farmear Algunos corazones Vamos a ver Los que me faltan Vosotros tenéis corazones De sobra Ni de coña ¿No? 79 79 Pues a mí me faltan 24 Tenéis para hacer dos evoluciones Entonces ¿No? O sea Vosotros vais a evolucionar El grifo ¿No? Eh sí Y el grifo pide 50 Os sobran Os sobran 20 y pico Pues si me Si me pasas esos 20 y pico Evoluciono al Indominus Y lo clonamos para todos Si te parece Porque para hacer la semilla Que da corazones Primero hay que tener 50 corazones Y hay que tener El siguiente boss pasado Pero evolucionamos ¿A cuál queréis evolucionar? A mí me da igual El mío este Está reseteado ya En varias estadísticas Si queréis evolucionar A otro en concreto Que vosotros veáis mejor A mí me da un poco igual Porque luego Al volver a subirlo Se vuelve a Repartir los niveles Y al final me da igual ¿No te necesitabas Iván? Eh 24 Eh ¿Queréis que evolucione A alguno vuestro O evolucione el mío mismo? Evoluciona el tuyo Iván Este se va a resetear Va a perder niveles Pero Pero bueno La siguiente evolución Pues la recuperará Sin más Eh Ah la cosa es que lo tengo que Baxear tío Los magmasaurios Esta es la cueva del leveo Eh literal Creo que ya está No No está Pues no hay más magmasaurios Aquí eh Pero me tiene que faltar Muy muy poquito Para maxear tío ¿Qué harás cuando no puedas Evolucionar más al Indominus? Porque recuerda Que ese no evoluciona Hasta el último tier Pues vamos a confiar En que en algún momento Eh Nos van a dropear Haciendo un boss Nos van a dropear un Rex Y el Rex Y el Rex Y el Rex evoluciona Hasta la última tier ¿No? Pues de ahí Eh Evolucionaremos al Rex En vez de coger un Rex alfa Cogemos un Infernal Que ya estará prácticamente Fin al tier O no sé si luego nos dará más tier Que los bosses Pero bueno En algún momento Nos van a dar Rex Sobre todo porque Si ahora lo vamos a hacer Tres personas No da seis huevos ¿No? Seguro que alguno Al final nos dará un Rex Vale eh Vamos a Vamos a evolucionarlo Sin más Por fin Después de cuatro días Es que además El Indominus Es el más difícil De evolucionar Porque te pide Tres ADN De cada tío Es una locura Night King Indominus Luego si vosotros Aparte queréis evolucionar Otro Indominus Por mezclar estadísticas O lo que sea Pero ya este De momento lo podemos hacer Clonar Y Y ya A ver como sale ahora Hostia claro Para evolucionarlo Necesito ponerle la montura A ver Ahí está Ya Pero si es igual Es igualito Ah si 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 Se han nerfeado Todas las estadísticas Literalmente Se han nerfeado Todas las estadísticas Pero Sigue conservando el nivel LOL Es Cuando saquemos crías Es cuando ya se va a restablecer El nivel Este Este Va a estar jodido De niveles No pero no conserva los niveles Porque luego al criar Los niveles no se conservan Se resetean los niveles Así que al criar ya Lo que hay que hacer es coger las crías La siguiente evolución Coger las crías Vale Entonces lo que habría que hacer ahora Es la montura Esto que hace falta Hostia Hace falta Mazo cosas Vale Flan Cooper Ore Vale esto es fácil Cooper Ore Por casualidad Tenéis huevos De indominus alfa Si tenemos Bastantes Vale pues hace falta uno Estamos aquí fabricando La montura de la reaper Con esto en teoría Ya estaría Creo que eran 50 Creo que con esto Ya podemos hacer la montura De la reaper nueva Ahí está Montura Night King Indominus De locos Pues ahora yo lo que haría Es clonarlo Hostia Espérate para montar esto Que no puedo Lo que cuesta Lo que cuesta montarse Los dinos tan grandes Tío Muy loco Esto ni se lo voy a poner De momento Eh vale Pues esto lo que hay que hacer Es Clonarlo Lo vamos a clonar Ya ha subido de nivel Y todo Ahora cuando lo clonemos Saldrá nivel En plan 200 O por ahí Porque tiene 80 de nivel 60 de nivel 40 de nivel Ya ves Vale falta Mucho Falta mucho elemento Mira por elemento Que cojones ha pasado Ha pegado un bombazo Y se ha cargado todo el elemento Tío Clonardino Pam Saldrá Yo digo que sale nivel 200 No 200 No va a salir 250 Más o menos Por ahí Si hubiésemos evolucionado Los bebés Hubiesen salido más niveles Pero bueno Vale a ver si estos pueden criar Eh claro Esto se habrá que darle Comportamiento No Hay que Hay que habilitar Para poder criar O sea En los infernal Habilitaron de nuevo La crianza Por el Porque como te dan huevos infernal Directamente Para que los puedas criar Pero ahora La han vuelto a deshabilitar Ya que estas evoluciones Pero bueno Nosotros la hackeamos Y ya está Dejan huevos de su tier Claro hombre Ahora dejarán huevos de su tier En teoría Si yo les habilito Comportamiento Habilitará Deberían dejar huevos de su tier Si no me rayo Hostia 5 minutos Tú de gestación Esta vez no dejan huevo Entonces vosotros vais a evolucionar Al griffin O que vais a hacer Eh Nos falta conseguir Un ADN Pero habéis hecho ya Las anteriores evoluciones Y todavía no No Tenemos creptado el objeto ¿Cuál es el tier que sigue? Después de este va Eh Shadow Creo ¿no? Después de este va Shadow Y después Legend Ah mira Eh Que lo ha estado hablando Con un programador Y me ha dicho Que mire esto Vale O sea Ven ven Está ahí esto Del mod Para lo que son los Los corazones ¿Vale? Ah que se pueden craftear Si Ah pero con el tier Con los corazones del tier anterior Si que es lo que te decía antes O sea Pero te da uno Hostia Te da uno Me ha rentado una mierda Mira 5 Es que por ejemplo El siguiente tier nos va a pedir 5 de De Night King Y ya vamos pelados De Night King ¿Sabes? Hombre Renta con la planta Como dice Valky Si la planta te da bastantes Del tier anterior Si se puede Rentabilizar Pero no se cuanto da la planta Mira 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 los que voy a poner ahora Esto desde que Que llevo cada Ah bueno Si vas evolucionando Ahí Hombre Claro Alpha si que tenemos un montón Si vas haciendo de uno a otro Pero te pide también Mutagel Es el problema Claro Yo tengo también Tengo una planta de Mutagel Ahí tengo Lo que conseguí 12.800 Solamente Bueno Se puede ir haciendo Hay que poner Habría que hacer más plantas De Mutagel Entonces Con ese Mutagel Hacemos 5 o 6 plantas No Yo estaba hablando Yo estaba hablando Para que La gente A ver Para no tener que hacer tantas Para aumentar Lo que era En la producción De la planta de Mutagel Pero claro Lo tengo que mirar Tengo que hablar Con un chaval Que sabe más Y tocaría plantarlo En lo que es La crop del tech La SS crop tech Eh por cierto Ya han tenido que salir Las hijas Aquí un hijo Por lo menos Ha tenido que salir Míralo Ahí está Vale Es Night King Estaba cagado Tío ¿Por qué? Porque Me lo están diciendo Que a lo mejor No salía Night King Pero si bien Te querían quitar el pelo Mira a 300 De nivel Luego ya La siguiente evolución Saldrán 600 Y en dos evoluciones Ya voy a gastar otra vez Pero si lo que habría que hacer Es cuando estemos A 200 y pico De cada nivel Evolucionar los Dame un momento Dame un momento A ver si consigo Para evolucionar la mía Que me faltan Vamos Todos los huesos Pero ¿Qué hacemos entonces? ¿Unificamos tribu O cómo lo hacemos? Te lo puedo despertar Si quieres al bicho Patito Te saco de la tribu Y tendrás que entrar O sea Saco al patito Me das tribu Acepto tu tribu Y todo lo que es de mi tribu Pasa a ser De tu tribu Vale Pero espera que nazca La Reaper Primero Si no importa Si es de la tribu De Liban Ah de verdad Si Ahora la casa Ya está Ya es toda Y ahora el patito Le doy tribu Vale Me falta un hueso Un hueso de giga Que iré ahora por él Dos de indominus Y tres kibers Que los hago ahora Dos de indominus Patito Ayuda algo Farmea Estoy mirando Si está el otro Que necesitamos ¿Cuál es el otro Que necesitamos? Cago en la vida Tío Que mala suerte Loco Para el grifo Pero no mires Para el grifo Vamos a por el indominus Es que esto es increíble Llego a un sitio Me bajo del bicho Pego un salto tan grande Que me caigo De la puta Contaña Del salto Encima se me ha quedado Allí el volador Y no tengo Para tepearlo Aquí Se me va a morir Tío Me van a matar No veo los bichos Me matan otra vez Tío Y no veo el puto bicho Dios como corre esto La virgen Esto para moverse Es lo mejor Espérate Frena amigo Dejad de matarme Tío Dios Se ha quedado El argentavis Literalmente A uno de vida No se como lo ha muerto O sea Menos mal Que pilla al astro delfis Llego a pillar otro dino Y no llego Ni de coña A salvarle Ni de coña Tú Llevas un exalted De targentavis Ya Pero es que no lo voy a evolucionar Si vamos a cambiar el grifo Ya ni lo voy a evolucionar Yo llevo un petera normal Leye Vamos a matar a esto A dormir No se si me da para tamearlo Igual lo mato Lo voy a matar Creo Voy a esperar un poquito Creo que ese torpor Le sube todavía Vale Voy a pegar así como desde lejos Y algo A ver si no lo mato Le va a dar bastante Vale Creo que se va a dormir Sin necesidad de dar dos Como lo veis gente Y este shadow Night King shadow No hay corazones Está como que se quiere dormir Pero Es que no le quiero dar Porque lo voy a matar 4,4 Venga Le voy a dar Yo creo que si lo puedo dormir A ver si le doy un par Me gustaría darle un par de puitas Tío No se si le doy de lleno Lo voy a matar Vale Le doy una puita Está casi Ya está Esto se duerme Se duerme antes de morir Ya está Si Perfecto Vale Solo queda un indominus Patito Dime ¿Me va a poner algún bicho o no? Que no está ¿Pero cómo que no está? Que no hay más indominus Me cago en todo Bueno Queda un indominus ¿No queda en rex todavía o qué queda? Creo que está todo ya Solamente falta el indominus No me falta ortiga también Pero Claro Me falta cada dos segundos Entonces voy por eso No hay buffos para el personaje ¿No? O sea Antibuffos No Que yo haya visto De momento no he visto ninguno Es una putada He visto las armas para los dinos Pero para personaje no Que hay que evolucionarlo ¿No? Si Está dentro ya Que guapo está Está guapísimo De color Está Espérate que le haga una miniatura Esto Dale You ¿Cuál? Middle In Middle Middle Middle